¡Hola, buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Diego. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y 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 miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemáticas, física y química. Y continuamos con el curso para sermos auténticas máquinas de nuestra amiga, amiga, sí, he dicho bien, nuestra amiga, la trigonometría. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un vídeo súper, súper, súper importante. Si habéis seguido el curso para sermos auténticas máquinas de la trigonometría, que ahí tenéis el enlace, ya tendréis bielas, ya tendréis rodillas, ya tenéis engranajes, ya sois unas semimáquinas. Entonces, ahora que ya somos unas semimáquinas, vamos a repasar, vamos a hacer un formulario de trigonometría que va a ser la full de Estambul. A mí, cuando me gusta hacer los formularios, yo no solo meto fórmulas ahí, sin sentido, no. Tenemos que meter las fórmulas y los conceptos clave, repasar las cosas importantes y también fijarnos en los errores clásicos. Entonces, eso es lo que me gusta hacer a mí. Y desarrollar y entender algunas fórmulas que creo que es muy importante. Eso de memorizar a lo bruto sin entender es mejor no hacerlo. Vale, entonces, aquí vamos a repasar y os va a atacar Sergio El Chapas. Bueno, en primer lugar, vamos a ver el paso entre radianes y grados. Aquí no me va a entretener mucho. Nosotros sabemos que una vuelta son dos pies radianes, pero también son 360 grados. Vale, entonces, dos pies radianes son 360 grados. ¿Qué ocurre que yo he dividido entre dos? Pues pies radianes son 180 grados, que es más cómodo trabajar con esto. Podríamos trabajar con lo que queramos, pero es cierto que es más cómodo trabajar con esta parte de aquí. Bien, entonces vamos a hacer un factor de conversión. Ya sé que lo domináis todos en casa, pero lo que yo os decía, los formularios no son sólo para ahora, son para toda nuestra vida. Nosotros vamos a hacer unos formularios que os van a quedar ahí dentro de cinco años. Cuando estéis estudiando el doctorado, pues tiraréis del formulario que os he legado yo. Sergio, el formulario de Sergio, vamos a ver qué me dice. Entonces va a ser un formulario que nos va a valer para toda la vida. Entonces hay que hacerlo bien. Yo ahora esto lo domino. Pero lo que quiero decir es que no dejéis cosas por sabidas, por supuestas. Porque si dentro de cuatro meses tenemos que volver a la trigonometría, pues oye, que tengamos todo ahí. Porque a lo mejor cosas que ahora las vemos y ya las finiquitamos echando leches dentro de cuatro meses. No, o para el curso que viene no. Entonces los formularios que valgan para toda la vida. Bien, entonces imaginaros que yo tengo que pasar, yo que sé, pi medios a grados. Pues pi medios radianes, por ejemplo, por, yo sé que pi radianes, ¿verdad? Pi radianes son 180 grados, 180 grados. Bien, entonces, radianes con radianes se me va, pi con pi se me va y me queda 180 entre dos. También lo podéis hacer con calculadora, ¿eh? 180 entre dos, que son 90 grados. Bueno, ahora vamos a verlo al revés. Vamos a coger, por ejemplo, 45 grados, ¿sí? Y lo vamos a pasar a radianes. Yo sé que 180 grados son pi radianes. Podéis hacerlo con calculadora, pero yo no lo voy a hacer con calculadora. Bueno, entonces, grados con grados se nos va y tenemos 45 pi partido 180. Y 45 entre 180 es 0,25, es decir, es un cuarto. Sería pi cuartos radianes. Vale, una vez que ya dominamos el tema, esto es muy importante porque a menudo vamos a tener que trabajar en radianes, ¿eh? Pues pasamos de grados a radianes o viceversa. Bien, entonces vamos a la clave, la resolución de esta pantalla, por lo menos, de triángulos rectángulos. La trigonometría se inventó para esto, ¿eh? Y la trigonometría es algo que vamos a utilizar muchísimo en ciencias, muchísimo. A veces, mis alumnos me dicen, oye, Sergio, yo ahora lo hago todo por trigonometría. ¿Cómo puede ser que lleve tantos años de mi vida sin estudiar esta cosa tan bonita que es la trigonometría y que la utilizo para todo? Pues bueno, a partir de ahora, vaya alegría se ha dado. Ya sabéis, bueno, tenemos ahí un triángulo rectángulo. Este es el ángulo de 90 grados y a este ángulo de aquí lo vamos a llamar alfa. Yo lo pinto como si fuese un ojo. ¿Por qué? Porque el triángulo tiene la hipotenusa y tiene dos catetos. Recordad, la hipotenusa es el lado más largo o el opuesto al ángulo de 90 grados. Entonces, el que está para el otro lado se llama cateto opuesto, porque es el opuesto a este ojo que tenemos aquí. El que toca el ángulo se llama contigo, cateto contigo y este hipotenusa. Y ahora sacamos las razones trigonométricas de ese triángulo. El seno de alfa. ¿Cuál es el seno de alfa? Muy bien, muy bien, muy bien. En casa, nos vemos en FAED. Son muy importantes estas tres fórmulas. Cateto opuesto partido hipotenusa. El coseno de alfa es igual a cateto contigo partido hipotenusa. Y la tangente de alfa, como es seno partido coseno, es cateto opuesto partido cateto contigo. Recordad, yo siempre os digo el truco para recordar el coseno y a partir de ahí si eso sacamos el resto. C, 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 coseno, cateto contigo. Venga. Entonces, vamos a subrayarlas a fuego ahí con un fosforito rojo, porque estas fórmulas son muy, 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 muy importantes. Bueno, entonces nosotros hemos aprendido trigonometría para la resolución de triángulos rectángulos. Pero decís, oye, Sergio, yo tenía otras herramientas de antes. ¿Me valen? Claro que sí. Vale, entonces vamos a apuntar ahí las herramientas, aunque no sea trigonometría, que nos funcionan para la resolución de triángulos rectángulos. En primer lugar, nuestro amigo, el teorema de Pitágoras. Espectacular este teorema, Pitágoras. Bien, lo va a escribir, por lo que decía antes, yo no dejo nada por sabido. Vale, lo vuelvo a poner. Digo, que si se hace el teorema de Pitágoras, pero a lo mejor dentro de tres años no. No te acuerdas bien, no lo sé. Esperemos que sí. Hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Vale, el cateto opuesto o cateto contigo, aquí sabéis que el orden de los factores me altera el resultado. Pero también nosotros sabemos que la suma de los tres ángulos de un triángulo siempre son 180 grados. Luego, si este es alfa y este es 90 grados y este de otro de aquí lo llamamos beta, ¿vale? Alfa más 90 más beta va a ser 180 grados. Alfa más 90 más beta igual a 180 grados. Si pasamos la beta por el otro lado restando, pues me dará que alfa, digo el 90, restando me dará que alfa más beta es igual a 90 grados. Bueno, ya tenemos otra formulilla que nos da los ángulos. Voy a poner aquí ángulos. Vale, epa, esa u. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a esa u? Venga, entonces esos son los ángulos. Bien, 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 bien. Entonces nosotros ya tendríamos, por así decirlo, la resolución de triángulos rectángulos. Pero es muy importante trabajar ciertos conceptos de trigometría ahora. Bien, entonces vamos a ver, voy a poner aquí como un cuadrito para separar. Vamos a ver, un poco gordete. Así, me está quedando espectacular hoy el... Bueno, ahora hablo y ya me empiezan las cosas a salir torcidas, ¿eh? Bueno, no voy a decir nada Sergio, que luego soy gafe y la lio parda, ¿eh? Que esta es la segunda vez que hago este vídeo, que la primera vez la lio parda y con una chorradilla. Pero hay que hacer los formularios perfectos. No pueden cometer errores. Yo siempre digo lo mismo. En los cursos, para ser unas auténticas máquinas, estamos haciendo unos apuntes fenomenales. ¿Vale? No hay cosa peor que estudiar con cosas que estén mal, ¿eh? Por eso, si yo voy a hacer un formulario que me sirva para toda la vida, tiene que estar perfecto, ¿vale? Que quede claramente. Bien, entonces nosotros sabemos que el seno de alfa, ¿sí? El seno de alfa, voy a rebajar un poco esto, el seno de alfa siempre está entre 1 y menos 1, ¿sí? Y el coseno de alfa exactamente igual, entre 1 y menos 1. Y la tangente de alfa, ¿sí? Puede ir desde menos infinito hasta más infinito. Desde más infinito, bueno, desde menos infinito, siempre el orden, el número más pequeño se suele decir primero. Bien, ¿qué significa esto? Significa, en primer lugar, que si yo hago un problema de resolución de rectángulos y me queda seno de alfa igual a 1,4, ahí huele a podrido. ¿Vale? Eso quiere decir, o bien que la he liado parda, que la hemos liado parda a la hora de hacer los cálculos, a la hora de despejar con la calculadora o lo que sea, o que no existe el triángulo, ¿vale? Así que recordad. ¿Por qué ocurre que el seno y el coseno solo van, valen desde menos 1 a 1? Porque son dos funciones que son, funciones son ondas, prácticamente. Bueno, son ondas, ¿vale? Como la corriente eléctrica, que van así, 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 hasta el infinito y más allá, y por atrás también. Y siempre llegan hasta el 1, bajan hasta el menos 1. ¿Lo veis? Una función de onda. Fin, 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 fin. Y podría estar ahí dibujando hasta el infinito, pero me parece que no. ¿Vale? Muy importante tener acotado esa solución. Repito, si yo, por ejemplo, calculo un coseno a lo largo de un problema y me da 1,4, hay dos opciones. Que la he dado parda, seguramente sea lo más probable, me ha pasado más de una vez de 2 a 3, o que el problema no tenga solución. Entonces, yo primero reviso mis cálculos y si veo que mis cálculos están bien, pues como el seno solo puede estar comprendido entre menos 1 y 1, o el coseno entre menos 1 y 1, pues el problema no tiene solución. Y recordad, no hay cosa más difícil que intentar resolver algo que no tiene solución. Os lo puedo asegurar. Bueno, entonces, que no es la primera vez que me pongo a ello. Bien, entonces, ahí tenemos eso. Más cosillas interesantes. ¿Vale? Es muy importante, cuando conocemos las razones trigonométricas, saber calcular su ángulo. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a cambiar de color, voy a coger el verde. Bien, lo voy a hacer aquí. Por ejemplo, si me dicen que el seno de alfa, epa, 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 ahí, con esto de aquí, que el seno de alfa es, yo que sé, 0,5. ¿Vale? Luego alfa es igual al arco seno de 0,5. ¿Sí? Y eso tiramos de calculadora y nos da 30 grados. ¿Vale? Recordad, muy importante pasar de razón trigonométrica a ángulo. ¿Cómo hacemos arco seno? Ahora, las calculadoras más modernas ya lo pone arriba. Si vemos la tecla sen o sin, que puede ser sen, con algunas viene sin, aquí arriba viene arco seno o viene seno al menos uno. Entonces, tendríamos que hacer, para hacer el arco seno, vamos a ver si lo dejamos ahí, clarinete, ¿Ve? Esto es importante. Luego ya subrayará Sergio. ¿Vale? Esto es importante, entonces tenemos que hacer dos cosas. Tendríamos que hacer primero la tecla shift de la calculadora, que no sé muy bien cómo se escribe, está arriba a la izquierda siempre. Shift con TH ahí más seno. ¿Ve? Probarlo y me lo decís. Es muy importante dominar bien en la calculadora en trigonometría. ¿Vale? Entonces, antes de pasar a la siguiente pasada donde os daré la chapa, quiero que me calculéis dos ángulos que me pongáis ahí la solución. Coseno de alfa igual a cero, ¿vale? Y tangente de alfa igual a uno. Y lo apuntamos, vaya, no es el formulario lo voy a hacer yo. Si queréis hacerlo, hacerlo vosotros, pues lo va a corregir, no es el que la línea es parda. Alfa es igual al arco coseno de cero, ¿vale? Que sería tocar la tecla Shift y luego coseno, ¿vale? Ya a mí me dio 90 grados. ¿Eh? Bien. Y tangente de alfa igual a uno, alfa igual al arco tangente, ¿sí? De uno que son 45 grados. Muy importante que nos lo he dicho. Sergio, te has comido una cosa muy, muy, muy importante. Cuando estamos trabajando en grados, la calculadora tiene que estar en modo DEG, ¿vale? Aquí la calculadora estaría en DEG, ¿vale? Aquí la calculadora tendría que estar en DEG, si no la tenéis en modo DEG, pasarla a modo DEG. Yo sé que la calculadora está en modo DEG, si veo la pantalla, esta es la pantalla de la calculadora, la calculadora más bonita voy a dibujar, lo veis, esta es la calculadora, aquí están los numeracos, ¿eh? Ja, 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 ja. Bueno, y aquí tiene que aparecer una DEG. ¿Sí? Si aparece una R, está en radianes, y yo ahora no estoy trabajando en radianes, y si aparece una G, está en gradianes, que es muy raro trabajar en gradianes, trabajan los topógrafos, por ejemplo. Entonces, nosotros ahora estamos trabajando con la calculadora en DEG, ¿vale? Entonces, buscar, mirar ahí la pantalla de la calculadora y tiene que poner una DEG, si no lo cambias, ¿vale? Bueno, pues si no tenéis que cambiar la calculadora, vamos a por la siguiente pantalla. ¡Ey! Que me dicen por el penganillo que no estás suscrito y no tienes activada la campanilla, así que, ¡venga! ¡Darle caña aquí, que caña! Bueno, ahora vamos por las razones trigonométricas de 0, 30, 45, 60 y 90. Yo os voy a enseñar un truco, no, un trucazo brutal para aprender este cuadrito. Yo sé que muchos os estáis pensando en casa, oye, Sergio, a mí el seno de 30 me lo hace la calculadora, el seno de 45, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es necesario que aprenda este cuadrito? ¡Sí! Es muy importante. Además, con el truco que os voy a enseñar yo, es muy sencillo. Es más, yo os recomiendo, ya seguramente os lo enseñé en la lista de reproducción, pero también os lo recomiendo cuando, siempre cuando hagamos un examen de trigonometría, yo siempre copio este cuadrito casi en la cabecera, porque me voy a apoyar muchísimo en él. Recordad que yo siempre digo que las matemáticas son muy visuales, entonces, si lo tenemos ahí presente en el examen, ya veréis cómo fluye todo. Flow. El flow de la trigonometría. Bueno, entonces, vamos a ello. Tenemos que saber el seno, el coseno, la tangente de 0, 35, 45, 60, 90. Hacemos un cuadrito y empezamos. Yo empiezo con el seno, siempre en este orden, seno, coseno, tangente. Bien. Entonces, hacemos raíz de 0, ¿sí? Partido entre 2. Bien. Luego voy a hacer raíz de 1 partido entre 2. ¿Cuál es el siguiente? Venga, muy bien, muy bien en casa. Raíz de 2, ¿sí? Partido entre 2. El siguiente será raíz de 3 partido entre 2. ¿Lo entendéis, Y el siguiente? Venga, muy bien, muy bien, no os pillo en una, ¿eh? Raíz de 4 partido entre 3. Bueno, y ahora decimos, ¿la raíz de 0 qué es? La raíz de 0 es 0 y 0 entre 2, pues 0. Eso significa que el seno de 0 es 0. ¿Raíz de 1 cuánto es? Pues 1. Y 1 entre 2, pues 1 medio. Eso significa que el seno de 30 es 1 medio. Os voy a subrayar porque estos son los resultados finales, por así decirlo. ¿Vale? Raíz de 2 es raíz de 2 partido entre 2, ahí lo tenemos. El seno de 45 es raíz de 2 partido entre 2. El seno de 60 es raíz de 3 partido entre 2, ¿vale? Y raíz de 4 sí tiene solución exacta, es 2. 2 entre 2 igual a 1. Luego, el seno de 90 es igual a 1. Bueno, pues ya tenemos las razones trigonométricas del seno. Ahora vamos a por las del coseno. ¿Cómo son las del coseno? Los dos cosenos son igual, pero al revés, ¿vale? Es decir, empezamos por el 1, ¿sí? Luego, raíz de 3 partido 2, o raíz de 3 partido 2, raíz de 2 partido entre 2, luego viene el 1 medio y por último, el 0. Por ejemplo, el seno de 60 es 1 medio, el seno de 30 es raíz de 3 partido entre 3. O sea, vamos por la tangente que seguramente sea la más difícil. Entonces empezamos. Sabemos que la tangente es seno partido coseno, luego 0 entre 1 es 0, ¿sí? Esta de aquí, que es la más difícil, la voy a dejar para el final. Bien, tangente de 45 es raíz de 2 entre raíz de 2 algo entre sí mismo es 1, luego la tangente de 45 es 1. Esta de aquí es complicada de trabajar para luego también y luego aquí tenemos la tangente de 90 sería 1 partido entre 0. Como no podemos dividir entre 0, lo potachamos ahí. Bien, vamos a por la tangente de 60. Bien, tangente de 60, ¿sí? Tangente de 60 decimos que es raíz de 3 partido 2, 1 medio. Podéis memorizar, bueno, es sencillo, partido 1 medio. Entonces vamos a hacer la regla de la oreja y me quedaría 2 raíz de 3 arriba, ¿lo veis, no? Productos extremos partido raíz de medios y 2 por 1 abajo. Esto con esto y nos da raíz de 3. la tangente de 60 es raíz de 3. Ya nos falta la tangente de 30. La tangente de 30, ¿sí? Pues hacemos exactamente lo mismo. Sería 1 medio entre raíz de 3 partido 2. 1 medio entre raíz de 3 partido 2. Hacemos la regla de la oreja producto de extremos partido de producto medios. Arriba quedaría 2 partido 2 raíz de 3. Simplificamos y eso me queda 1 partido raíz de 3 y si racionalizamos queda raíz de 3 partido entre 3. Luego la tangente de 30 es raíz de 3 partido entre 3. Bueno, yo, por ejemplo, me sé todo. Ninguno me lo sé de memoria todos los sacos del cuadrito excepto la tangente de 30 que es cierto que me la sé de memoria. ¿Por qué? Daros cuenta, tangente de 30 raíz de 3 partido 3. 3 treses tiene la tangente de 30. Bonita frase, ¿no? Pues venga, en los comentarios decidme qué os ha parecido este truco y venga, continuamos con este formulario para ser auténticas máquinas de la trigonometría. Me gustaría saber qué te parece este tipo de vídeos de tipo formulario, así que dejadme en los comentarios y dadle al like y suscribiros, ¿eh? Bueno, vamos a por las relaciones entre razones trigonométricas. Bueno, en primer lugar vamos a ver la relación fundamental de la trigonometría. Así que el nombre ya nos indica que es muy importante, que es... Muy bien, muy bien, muy bien en casa. Os veo un 5. Seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa igual a 1. Venga, la vamos a remarcar, mejor un fosforito, Sergio, porque es fundamental esta relación, ¿vale? Es muy, 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 muy importante. Ahí la tenemos, bien. Y ahora vamos, aquí vamos a poner una serie de fórmulas. Por ejemplo, la tangente de alfa, ¿qué es? La tangente de alfa es el seno, ¿verdad? Partido el coseno. Ahora vamos a ver la secante y la cosecante. Y recordad, la secante y la cosecante nos intentan engañar, pero nunca lo consiguen. Bueno, la secante de alfa es 1 partido el coseno, ¿sí? De alfa y la cosecante de alfa es 1 partido el seno, ¿vale? Por eso digo que nos intentan engañar, La secante es 1 partido el coseno y la cosecante es 1 partido el seno. Y luego tenemos la cotangente, que es 1 partido la tangente, pero a mí no me gusta verla así, porque como al ser la inversa de la tangente, tengo que invertir la tangente, entonces me gusta verla como coseno partido seno. Coseno de alfa partido seno de alfa. y esto también es importante, no tanto como la relación fundamental de la trigonometría, pero bueno, es importante, así que lo subrayamos ahí en fosforito. Siempre, en los formularios, ya sé, ¡Vuelve Sergio el Chapas! Es muy importante que además de tener las fórmulas, tenerlas bien copiadas, es fundamental, y pues así como en cuadritos para que sea todo mucho más visual. Que las veamos, digamos, nuestra mente, que es muy visual, las memorice bien. También recordar que es importante no sólo aprender las fórmulas, tener un formulario ahí donde tengamos todas las fórmulas sin sentido, sino encontrarle, nunca mejor dicho, un sentido. Y es lo que vamos a intentar hacer ahora. Ahora, a partir de esta ecuación de la relación fundamental de la trigonometría, pues van a salir varias ecuaciones. Yo las podría escribir ahí a lo bruto, pero vamos a aprender su desarrollo, ¿vale? Yo creo que es importante porque además en el tema de trigonometría ya empezamos a trabajar, yo siempre digo lo mismo, cuando llega el tema de trigonometría es como que hemos crecido en nuestra vida matemática, pasamos de ser niños a ser adolescentes. Ya el nivel de exigencia es mucho mayor, entonces ya tenemos que ir acostumbrándonos a trabajar con letras, con senos, con cosenos, con tangentes, porque vamos a hacer muchísimo en este tema, os va a encantar, os la aseguro. Así que bueno, vamos a ello. Entonces, imaginaros, yo tengo esta relación, si digo, bueno, voy a dividir entre el coseno al cuadrado, a ver qué pasa, ¿vale? Todos los términos entre algo igual se puede hacer perfectamente, bien, entonces decido dividirlo todo entre el coseno al cuadrado, entonces tengo el coseno al cuadrado, ¿sí? Partido el coseno al cuadrado decíamos, ¿sí? Más el coseno al cuadrado partido entre el coseno al cuadrado, bien, bien, igual a 1 partido el coseno al cuadrado de alfa. Bueno, yo he tenido esa idea, a ver qué pasa. Aquí tengo seno al cuadrado partido coseno al cuadrado, digo, seno partido coseno es la tangente, pues seno al cuadrado partido coseno al cuadrado será la tangente al cuadrado de alfa, bien, más algo entre sí mismo siempre es 1, 3 entre 3, 1, 5 entre 5, 1 coseno al cuadrado entre coseno al cuadrado, 1, igual a 1 partido el coseno al cuadrado de alfa. Bueno, y esta fórmula es muy común y la vamos a utilizar o la hemos utilizado muchísimo bien, ¿qué ocurre? que a lo mejor dirás, es que no me gusta trabajar con fracciones, a mí tampoco lo reconozco ¿vale? pero me gusta menos trabajar con trigonometría entonces esta la podemos transformar, ¿por qué? porque 1 partido del coseno es la secante, entonces podemos ponerla así, 1 más tangente al cuadrado invierto el orden porque da igual y porque la mayoría de los libros la expresan así, a mí me da igual cómo ponerla, entonces bueno, la pongo como venga en la mayoría de los libros, entonces lo que sí tenemos que ser consecuentes es que esta ecuación y esta ecuación es exactamente la misma, mi ojo matemático me dice oye Sergio, son la misma ecuación ¿con cuál trabajo? depende ¿y de qué depende? pues depende de los gustos de cada uno y del tipo de problema ¿vale? yo suelo utilizar esta, me suele gustar más, porque a mí trabajar con la secante no me gusta, pero a veces utilizo esta más bien a lo mejor depende un poco de cómo me levante o me he levantado secante pues tiro de esta hoy me he levantado coseno, bueno pues tiro de esta, depende un poco de gustos de cada uno y del día que tengáis y del tipo de ejercicio bueno, entonces ahora nosotros tuvimos la idea de dividir todos los términos entre el coseno al cuadrado a ver qué salía y nos ha salido una ecuación o dos ecuaciones que son la misma súper guay, ¿eh? chachipiruli tengo que cambiar el vocabulario, Sergio bien, y ahora vamos a intentar hacer lo mismo dividiendo entre el seno al cuadrado entonces quiero que lo hagáis vosotros para verificar que os da lo mismo que a mí luego me decís, oye, Sergio, lo he clavado soy una máquina venga, entonces vamos a dividir todo como decíamos, entre seno al cuadrado seno al cuadrado de alfa partido seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa partido el seno al cuadrado de alfa es igual a 1 partido, he dividido todos los términos entre seno al cuadrado seno al cuadrado de alfa bueno, ahora tenemos seno al cuadrado entre seno al cuadrado algo entre sí mismo 1 más coseno partido seno daros cuenta que coseno partido seno es la cotangente pero como están elevados al cuadrado pues será la cotangente al cuadrado de alfa igual a 1 partido seno al cuadrado 1 partido el seno al cuadrado de alfa y ya tenemos una nueva ecuación vale, esta no se suele utilizar mucho, es verdad pero a mí no me gusta trabajar con fracciones alguien pensando por ahí entonces, 1 partido el seno al cuadrado vale, como 1 partido el seno es la cosecante 1 partido el seno al cuadrado será la cosecante al cuadrado lo voy a poner aquí abajo porque yo creo que ahí no voy a coger 1 más cotangente al cuadrado de alfa es igual a la cosecante al cuadrado de alfa vale, vamos a poner la c ahí que es importante bien, 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 bien y lo subrayamos bien, y ya tenemos todas básicamente las más importantes relaciones entre razones trigonométricas pero aún no os vayáis que aún hay más bien, entonces es muy típico el problema donde me dan una razón trigonométrica el seno, el coseno, la tangente la secante, la cosecante la cotangente y me piden calcular el resto de razones trigonométricas bueno, cuando hicimos los ejercicios ya os puse yo ahí esquemáticamente los primeros pasos que teníamos que hacer lo más importante muchas veces es arrancar los problemas vale, entonces como estamos haciendo el formulario pues vamos a ponerlo aquí vale, entonces decimos si me dan, por ejemplo si me dan el seno o el coseno si me dan el seno o el coseno ¿qué hacíamos? muy bien, muy bien muy bien en casa primero vamos a borrar esto de aquí nuestro ojo matemático me da pena borrar el ojo matemático primero utilizamos la relación fundamental de la retronometría ¿sí? y en segundo lugar utilizamos esta fórmula de aquí ¿vale? y ya resolvíamos el problema ¿qué ocurría si me dan la tangente? era un poquitín más complicado ¿vale? si me dan la tangente ¿vale? primero utilizamos esta fórmula de aquí ¿sí? la voy a poner aquí en medio ¿eh? porque aquí sí que depende de los gustos ¿eh? yo no sé a veces utilizo esta a veces utilizo esa otra bueno cualquiera de las dos y luego en segundo lugar utilizábamos esta también de aquí ¿vale? la segunda no la cambiamos bien y dice Sergio pero yo tengo más razones trigonométricas tengo la secante la cosecante la contangente bueno pues si me dan la secante lo primero que hago es calcular el coseno y voy aquí al morado si me dan la cosecante lo primero que hago es calcular el seno y voy aquí al morado y si me dan la contangente la giro obtengo la tangente y voy al rojo y ya con una razón trigonométrica puedo calcular las cinco restantes ejercicio clásico 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 de examen me voy a poner muy bien ahí bien grande que me ha quedado fenomenal el formulario y venga vamos ahora a otra cosa que es fundamental en trigonometría seguramente lo más importante que es entender la circunferencia gonométrica así que ¡vamos a por ella! bueno vamos a por la circunferencia gonométrica bonito nombre me ha salido por primera vez yo creo en la historia que es muy 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 importante es clave en el tema de trigonometría si entendemos bien esta pantalla vamos a avanzar en cosas complicadas súper rápido sin embargo si no entendemos bien la circunferencia gonométrica o goniométrica mejor dicho pues Houston tenemos un problema por eso cuando acabe la pantalla quiero que me escribáis ahí abajo Sergio soy una máquina de la circunferencia goniométrica bueno entonces la circunferencia gonométrica dibujamos en la circunferencia que tiene radio 1 pero bueno lo dibujamos a ojo vale y dibujamos dentro lo que yo llamo la mariposa o una pajarita que son 4 triángulos rectángulos vale que tienen de amplitud ángulo alfa bien alfa 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 y alfa bueno antes de nada vamos a ver los cuadrantes este sería el primer cuadrante este sería el segundo cuadrante este sería el tercer cuadrante y este sería el cuarto cuadrante vale y vamos a poner también los ángulos aquí sería 0 grados verdad aquí serían 90 grados 90 grados aquí serían 180 grados aquí 270 grados y cuando damos la vuelta completa serían 360 grados también los grados los podemos expresar en radianes sería 0 radianes ¿sí? aquí serían pi medios radianes aquí serían pi radianes aquí serían 3 pi medios radianes 270 grados son 3 pi medios radianes y la vuelta completa son 2 pi radianes bueno aquí tenemos eso vamos a empezar a trabajar con la mariposa bien nosotros vamos a ver los puntos aquí fijaros que yo tengo nada que es 0 y he girado un ángulo alfa aquí vamos a poner alfa en el siguiente pantalla ya veremos por qué estamos haciendo esto bien entonces ahora este punto de aquí yo voy a girar hasta 180 grados y le quito un poquitillo y ese poquitillo es alfa luego aquí 180 menos alfa en el segundo cuadrante bien este otro punto de aquí pues sería giramos 180 grados más un ángulo alfa y aquí tendríamos 180 más alfa en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante este punto de aquí giraríamos completamente la circunferencia agonométrica y le quitaríamos ese ángulo alfa luego sería 360 menos alfa bien 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 una vez que tenemos esto que insisto vamos a ver su importancia en la pantalla siguiente también es muy importante conocer el signo de las razones trigonométricas en los cuatro cuadrantes bueno entonces en el primer cuadrante esto se puede memorizar pero es mejor que lo entiendas yo sé que hay algunos trucos por ahí para memorizar las razones trigonométricas en los cuatro cuadrantes pero siempre 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 que se pueda es mejor entender las cosas y voy a intentar que las entendáis porque además creo que nos complica vale si lo entiendo yo lo entiende cualquiera bien entonces vamos a ello yo sé que el coseno es el cateto contiguo y daros cuenta que el cateto contiguo es esto de aquí vale luego el coseno el cateto contiguo del ángulo va a ser el eje x de toda la vida el seno es el otro es el cateto opuesto entonces voy a coger el verde si entonces el cateto opuesto que sería este de aquí pero también lo podemos ver ahí en el eje y porque esto y esto vale esto va en la i y esto va en la i bien entonces ya somos conscientes que el signo del coseno me lo va a dar el eje x y el signo del seno me lo va a dar el eje y entonces yo solo tengo que ver los signos que tienen en los cuadrantes el eje x y el eje y por ejemplo vamos a ir seno coseno y tangente concentración en casa que el primero lo voy a hacer yo y luego lo vais a hacer vosotros bueno el seno en el primer cuadrante el eje y es positivo pues positivo vale el coseno el eje x es positivo aquí en este punto vale por ejemplo pues también positivo y la tangente como es seno partido coseno es positivo vale entonces voy escribiendo aquí seno coseno y tangente y vais pensando en casa y os quiero oír desde aquí que os oiga el vecino que me gritéis los signos de las razones trigonométricas vale en el segundo cuadrante bueno el segundo cuadrante lo voy a hacer yo y me hacéis tercero y cuarto vosotros entonces el seno tengo que mirar el eje y el eje y aquí es positivo bien el coseno tengo que mirar el eje x y aquí es negativo vale y la tangente como es seno partido coseno más por menos menos bien 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 venga everybody estos ingles también el tercer cuadrante venga el seno como es venga muy bien muy bien muy bien negativo ya que aquí el eje y es negativo el coseno como es venga muy bien muy bien negativo porque aquí el eje x también es negativo y la tangente menos por menos más venga genial genial y ahora vamos al cuarto cuadrante como es el seno venga muy bien muy bien muy bien daros cuenta que el eje y es negativo luego es negativo como es el coseno venga muy bien muy bien muy bien como el eje x es positivo es positivo la tangente es menos por más menos y aquí esto que nos ha quedado tan bonito es la circunferencia goniométrica insisto tenemos que dominar sobre todo dos cosas el signo de las razones trigonométricas y esto que hemos plantado ahí en moradete que vamos a la siguiente pantalla y ya veréis cómo os va a gustar la circunferencia goniométrica bueno ahora que dominamos ya somos unas auténticas máquinas de la circunferencia goniométrica vamos a ver las fórmulas de reducción al primer cuadrante si uno mira un libro un manual o por internet las fórmulas de reducción al primer cuadrante se marea porque son un tochazo y son todas muy parecidas y es muy fácil liarnos o confundirlos sin embargo no hace falta memorizar nada ¿por qué? porque ya nos lo va a decir todo la circunferencia goniométrica vale ya veréis cómo nos lo dice bueno entonces tenemos que calcular la reducción del segundo cuadrante vamos a ver las fórmulas del segundo cuadrante cuadrante sí y o también se llaman ángulos suplementarios con segundo cuadrante o suplementarios venga vamos a ello suplementarios bien entonces ¿qué tenemos aquí? daros cuenta sería el segundo cuadrante es este de aquí entonces yo quiero calcular el seno de 180 menos alfa el coseno de 180 menos alfa y la tangente de 180 menos alfa el seno de 180 menos alfa vale el coseno de 180 menos alfa y la tangente de 180 menos alfa y lo queremos relacionar porque tenemos que reducir la primer cuadrante con un ángulo del primer cuadrante es decir con el ángulo alfa entonces tengo que relacionar el seno de 180 menos alfa con el seno de alfa seno de alfa coseno de alfa y tangente de alfa lo único que nos queda ahora por poner es el signo pero el signo nos lo da la circunferencia agonométrica aquí el seno en el segundo cuadrante como es positivo pues más seno de alfa el coseno como es en el segundo cuadrante negativo menos seno de alfa y la tangente como es en el segundo cuadrante negativo pues menos tangente de alfa y estas serían las tres fórmulas para reducción al primer cuadrante de los ángulos del segundo cuadrante o suplementarios lo voy a poner ahí lo voy a poner muy bien que me mola a mi me encanta demostrar fórmulas y así no tengo que memorizarlas entonces vamos al tercer cuadrante tercer cuadrante que haríamos exactamente igual si queréis ir adelantándome estaría genial luego ir haciendo un pause ir sacando vosotros las ecuaciones y luego ya sabéis que a mí es fundamental hablar con vosotros y decir oye Sergio las he clavado soy una máquina bueno entonces en el tercer cuadrante estamos con 180 más alfa entonces vamos a calcular el seno de 180 más alfa el coseno de 180 más alfa y la tangente de 180 más alfa bien ahí lo tenemos bien entonces tenemos que relacionarla con alfa entonces esto sería el seno de alfa no sabemos el signo por ahora coseno de alfa no sabemos el signo por ahora y tangente de alfa luego aquí como sería daros cuenta que el seno es negativo en el tercer cuadrante luego menos seno de alfa el coseno como es negativo menos coseno de alfa y más tangente de alfa ¿mola esto o no mola? venga entonces vamos ahora al cuarto cuadrante el cuarto cuadrante se puede ver desde dos puntos de vista vamos a ir al cuanto cuadrante ¿sí? se puede ver desde el punto de vista de 360 menos alfa y luego desde otro punto de vista que os va a enseñar venga entonces sería el seno de 360 menos alfa hacérmelo vosotros ¿vale? mientras yo voy copiando pensadlo que ahora me lo tenéis que decir coseno de 360 menos alfa y tangente de 360 menos alfa bien bien vale entonces el seno de 360 menos alfa ¿quién es igual? venga muy bien muy bien muy bien en casa menos seno de alfa ¿vale? el coseno de 360 menos alfa ¿quién es igual? venga muy bien muy bien muy bien estáis on fire ¿eh? más seno de alfa más coseno de alfa perdón y está más on fire que yo y la tangente de 360 menos alfa sería menos la tangente de alfa ¿vale? y esta sería una forma de ver el cuarto cuadrante pero hay otra que es muy interesante que es decir bueno Sergio en el cuarto cuadrante tenemos 360 menos alfa ¿sí? porque hemos dado la vuelta entera ¿no? menos un algurillo pero también podríamos haberlo expresado como 0 menos alfa y 0 menos alfa es menos alfa luego también tenemos ahí seno de menos alfa ¿sí? coseno de menos alfa y la tangente de menos alfa y quiero que me digáis vosotros en casa este otro lado de la ecuación seno menos alfa que es igual me diga muy bien muy bien a menos seno de alfa ¿vale? el coseno de menos alfa ¿quién es igual? a más coseno de alfa y la tangente de menos alfa ¿quién es igual? a menos la tangente de alfa lo vamos a remarcar ¿sí? porque es otra forma de ver el cuarto cuadrante muy clásica ¿eh? y esto es muy importante ahora os va a dar la chapa ¡cuidado Danger! ¡qué zlaca! Sergio, el chapa esto es fundamental ¿vale? fijaros en una cosa hay una leyenda urbana hay muchas leyendas urbanas en matemáticas ¿vale? como el seno de menos alfa es el menos seno de alfa como la tangente de menos alfa es menos la tangente de alfa pensamos que este menos alfa es como si pasase para adelante ¡eso es un error! gravísimo en trigonometría eso no es así ¿eh? es coincidencia sí pero en el coseno no se produce entonces he visto muchísimas veces coseno menos alfa pasa el menos para adelante y ya está y ya la hemos liado parda ¿vale? así que ojo Danger peligro vamos a poner ahí la señal de peligro todo el mundo en el cuaderno que ponga la señal de peligro porque eso es una leyenda urbana que he visto muchísimas veces en mis alumnos ¿vale? así que peligro se hace por la circunferencia goniométrica nada de chamullos ni cosas así si hubiese un chamullo ya nos lo contaría yo bueno entonces ahora hemos visto esta reducción ¿vale? ahora vamos a ver los ángulos complementarios en la siguiente pantalla bueno vamos por los ángulos complementarios bueno ¿cuándo dos ángulos son complementarios? los ángulos son complementarios cuando suman 90 grados por ejemplo yo que sé alfa más beta es igual a 90 grados de ahí vamos a despejar beta que es lo que queremos calcular sería 90 menos alfa bien entonces los ángulos complementarios nosotros vamos a tener que sacar una fórmula para el seno de 90 menos alfa ¿sí? otra para el coseno de 90 menos alfa y otra para la tangente de 90 menos alfa entonces ahora no podemos utilizar la pajarita la circunferencia goniométrica como hicimos en la pantalla anterior ¿por qué? porque daros cuenta que esos ángulos 90 menos alfa no aparecen aquí entonces vamos a mirar la circunferencia goniométrica nos lo va a decir pero de otra forma bien a ver si lo entendemos ¿eh? y luego abajo me lo decís siempre en los comentarios ir apoyándome diciendo oye Sergio los ángulos complementarios fenomenales oye Sergio los ángulos complementarios no me he enterado ¿vale? es fundamental para ir creando mejores cursos y para que todo el mundo sea una auténtica máquina de la trigonometría bueno entonces vamos a mirar el primer cuadrante entonces si esto de aquí es alfa y todo es 90 este cachito que hay aquí será 90 menos alfa ¿vale? bien y ahí voy a hacer también un triángulo voy a hacer un triángulo voy a coger ¿sí? y voy a poner esto en rato ya tenemos el triángulo daros cuenta que el triángulo que estoy haciendo es esto es un cateto es el cateto opuesto de 90 menos alfa este es el cateto contiguo de 90 menos alfa ¿vale? y esto es la hipotermosia que comparten estos dos triángulos que hay aquí fijaros que este trozo de aquí deshabíamos que este trozo de aquí en verde es este trozo de aquí vale entonces nos damos cuenta que es como si el ángulo se invirtiese es decir el coseno que es el cateto contiguo de este ¿vale? pasa a ser el cateto opuesto de este y el cateto opuesto de este que es el seno ¿vale? pasa a ser el cateto contiguo de este es decir el seno se transforma en coseno y el coseno se transforma en seno ¿vale? daros cuenta este sería para 90 menos alfa vuelvo a repetir este sería el cateto contiguo y aquí el cateto opuesto es decir aquí sería el cateto contiguo coseno y en alfa sería el seno y viceversa, aquí sería el cateto opuesto para 90 menos alfa y el cateto contiguo, el coseno para alfa, luego se invierten los, no, en rojo no, en rojo no me gusta, vamos a cambiar de color azul, me está teniendo más suerte, entonces sería el coseno de alfa, el seno siguen siendo todos positivos, más coseno de alfa, más el seno de alfa, ¿vale? ¿Y la tangente qué es? La tangente es el seno partido del coseno, seno de 90 menos alfa partido del coseno menos de 90 menos alfa va a ser el coseno de alfa partido del seno de alfa, coseno de alfa partido del seno de alfa, o que lo que es lo mismo, la cotangente de alfa, y ahí tenemos las tres fórmulas sin memorizarlas, entendiéndolas perfectamente de los ángulos complementarios. Y eso es todo amigos, bueno ya sabéis, si el vídeo os ha gustado darle al like, sobre todo suscribiros, suscribiros, suscribiros y activar la campanilla, muy importante, porque en la época de examen ya sabéis subimos muchos ejercicios clásicos, clásicos, clásicos de examen y nunca se sabe, ya está hecho, pues venga, ¡vamos a por el siguiente máquina!